Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo. Como veis, ya tengo todas las jaulas de concurso montadas. Posiblemente, muy posiblemente, tenga que pedir alguna que otra jaula más. O lo mismo no, no lo sé. Vale, vemos por aquí, vemos por allí, no sacan niños. Bueno, fíjate. Vale, ahí vemos otras pocas jaulas de concurso, como os comenté. Lo más práctico es lo que yo os dije, para los que no tengáis otra posibilidad, fijaos. El gancho puesto ahí, ¿vale? Pues aquí, enganchado aquí a la jaula. Están todas enganchadas en los carros de metro. Los carros de metro, a su vez, tienen unas panzas arriba a las guías del techo. Para que se quede un poquillo más fijo, digamos, y no se caiga. Igualmente no se caía, ¿eh? No hacían el amago de venirse para adelante ni nada. Pero como tenemos aquí a los críos y demás, pues no nos terminábamos de fiar como aquel que dice. Y nada, fijaos. Aquí tenemos ya una selección. Estamos viendo ya más o menos qué pájaros os irán a qué sitio. Este año, a priori, no vamos a hacer ningún concurso social, ¿vale? No vamos a hacer ningún concurso social porque creemos, pensamos que tenemos pájaros ya de una cierta calidad, un cierto nivel. Y, bueno, pues vamos a dedicarlo exclusivamente a hacer concursos de más calidad, digamos, como podría ser el caso de regional de Andalucía, campeonatos nacionales. Y, si Dios quiere, probaremos suerte por primera vez en el Mundial. Digo si Dios quiere porque es un concurso muy tardío. De hecho, sabéis que el Mundial siempre es lo que pone el punto y final a la temporada de concursos cada año. Sabéis que suele... Bueno, suele no. Sabéis que se celebra en enero, ¿vale? Entonces, bueno, pues entre una cosa y otra, ya en esa fecha no sabemos cómo lo vamos a hacer. Este año también queremos empezar a criar aquí antes, ya que este año tuvimos que cortar la cría incluso con pájaros que habían hecho solo dos puestas, ¿vale? Y no queremos eso. Queremos aprovechar de sus tres puestas a todas las parejas. Pero el problema es que este año ha habido muchas parejas, muchas, que solo han podido hacer dos puestas y eso no nos gusta. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando de pájaros que creemos nosotros, no nos los estamos dando de ser nada, ¿eh? Ojo. Pero son pájaros que creemos que tienen una cierta calidad ya y que hay que aprovechar de las crías lo máximo posible, ya que todo esto lo tenemos para poder concursar. Y, bueno, pues en base a eso queremos aprovechar ese número de puestas, tres puestas, que consideramos que es un número normal, ¿vale? Igual que no me gusta hacer dos puestas, no me gusta que hagan cuatro tampoco. Y, nada, básicamente eso. Aparte de eso que estoy comentando, como veis, quería enseñaros un poquillo los pajarillos. Es cierto que alguno todavía no está preparado, pero, bueno, poco a poco... Fijaos. Ven por aquí, ven. Vamos a enseñar aquí así algunos. Sabéis que iremos grabando algunos para enseñarlos. Aquí hay un ejemplar intenso, muy bonito. Fijaos. Otro intenso por aquí. Fijaos. Acércate un poquillo, que se vea bien. Fíjate. Hay pájaros que todavía no están terminados de mudar, ¿eh? Aquí, este que precisamente vimos antes. Este nevado. Fijaos. Pájaros muy completos. La gran mayoría este año tiene ojos muy redondos, que es también algo que queríamos... Que queríamos perfeccionar. Además, fijaos, aquí está el que para mí es mi pasión, que sería este pájaro que está aquí. Este es un ejemplar nevado. Para mi gusto, de lo mejor, de lo mejor que hemos sacado. Pero nunca, ¿eh? Estoy hablando de jamás en la vida. El mejor nevado que hemos sacado. Posiblemente la nevadura no se aprecie bien, porque, en fin, nos da la luz en contra, la luz del techo. Hay muchas sombras en las aulas, pero, bueno, más o menos podéis tener una idea. Otro nevado con categorías muy buenas. Lógicamente, el pájaro perfecto, como sabéis, no existe. Eso sería un intenso. Pero sí que es cierto que hay muchos ejemplares. Fijaos, por aquí. Otro nevadito muy bonito. A mi gusto. A mí ya el que me conozca lo sabrá. Yo, la línea de nevados es mi favorita, digamos. A mí me gustan mucho más los pájaros nevados que los intensos. Lógicamente, hay que tener buenos pájaros intensos para sacar buenos nevados. Y porque los intensos también son importantes y necesarios de hacer. Pero hay que tenerlo, hay que tenerlo todo. Fijaos, por aquí. Para enseñar un poquito todo. Ahora, cariño, un segundín. Fijaos, un intenso muy, muy bonito. Ya digo que los pájaros todavía tienen que apretar. Otro intenso. En fin. Os dejaremos algunas tomillas aquí. Fijaos, por aquí. Pájaros todavía no están acostumbrados a las jaulas, ¿vale? Pensad que esto lo hemos terminado de poner esta mañana. Muchos de ellos. Y son pájaros que están muy nerviosos. No están aclimatados todavía. Este ejemplar es nevado. Muy posiblemente la categoría no se aprecie en el vídeo. Igualmente es un pájaro muy, 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 muy de nuestro gusto. Otro nevado por ahí. Pájaros muy, muy buenos. Fijaos. Y bueno, compañeros. Básicamente ya iremos enseñando tomas. ¿Vale? Un segundito, que no nos caigamos por aquí. Ya iremos enseñando tomas de los pajarillos. Que veáis un poco cómo quedan todos y demás. Que lo vayáis viendo poco a poco. Iremos subiendo vídeos y demás. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Como por ejemplo, la que más publicamos aparte de YouTube. YouTube es en el Instagram de aviario barra baja ojeda. Que siempre os lo pongo al principio de los vídeos de YouTube. Que me podéis seguir ahí. Al igual que YouTube es completamente gratuito. Y ahí iré enseñando vídeos de los ejemplares que lo podáis ver y tal. Y nada. Espero que os guste un poco cómo está quedando todo. Hay muchos pájaros. Ya veremos cuál va aquel sitio. Más o menos tenemos cogida la información. Y nada. Como digo siempre, espero que el vídeo os haya gustado. Que sea de vuestro agrado. No olvidéis dejar vuestro me gusta, vuestro comentario. No olvidéis suscribiros. Que siempre. Suscribiros, perdón. Que siempre. Ayudaréis mucho al canal, ¿vale? Igualmente dejando vuestro like. Ayudaréis un poco, digamos, con la búsqueda. Que a más gente le salga contenido relacionado con los pájaros. Que vean este mundo. Los nuevos, los no tan nuevos. Y que descubran este hobby, este mundo de la canalicultura. Que considero que es muy bonito. Y sin nada más. Muchas gracias por todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.